Natura 91.5 809-242-4000 E empérate de todas las noticias de forma diferente y refrescante con la opinión experta de profesionales en la materia de 7 a 9 de la mañana El Caster Show Cultura, Medio Ambiente, Política, Salud Mental e Investigación por Natura 91.5 Y en las redes sociales en Caster Studio Muy buenos días, muy buenos días sean todos ustedes bienvenidos a su programa matutino por excelencia denominado El Caster Show el cual se transmite a través de la 91.5 Ondas Gersianas Natura FM y es producido y editado en el Caster Studios y también puede encontrarnos en todas nuestras redes y plataformas aquí en Natura FM, la nata de Sibao le damos la bienvenida un conductor, Máximo Rodríguez, además de mi amigo Jorge y el Caster, buenos días Caster, ¿cómo está? Muy buenos días, hombre Usted se viene apagado después de haber leído también el fin de semana que estaba de cumple y demás Caster, ¿qué es eso? Necesito una vacación para recuperarme Buenos días, Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días, buenos días a las personas a nuestros oyentes, a las personas que nos siguen por nuestras plataformas digitales Buenos días, Caster Buenos días, Máximo ¿Cómo estuvo todo este fin de semana? Movido, brother, movido No estaba en patronales como el Caster, pero sí estaba movido, alegre Usted sabe, bien chile, rila, cuesta en los Caster Estamos en patronales, personales Como tiene que ser, hay que celebrar que uno sigue aquí, que sigue vivo Y para los que están aquí en el país, también celebramos un fin de semana con muchas, muchas, muchas noticias Pero vamos a tocar dos temas importantes antes de pasar a las noticias Primero, es que el sistema frontal en proceso de disipación al noreste del país Vamos a tener lluvias en varias provincias del país, mayormente en la tarde Y también tenemos aviso y alerta meteorológico vigente ¿Qué está diciendo, Máximo? Que al noreste del país permanece un sistema frontal en proceso de disipación El cual se combina con efectos del viento del este Además de una onda tropical al sur del territorio nacional Con su mayor actividad nubosa en las aguas del Mar Caribe Estas condiciones, entonces, van a mostrar algunas lluvias Desde tempranas horas sobre los sectores norte y noreste Provincias como Puerto Plata, María Trinidad Sánchez y Samaná, entre otras No obstante, incluso en la tarde y las primeras horas de la noche Tendremos incrementos nubosos que estarán produciendo lluvias débiles De moderadas a fuertes en ocasiones Con posibles tronadas, especialmente en Monte Plata El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa Asua, San Juan, Elías Piña, Espaillat, Ato Mayor y otras También es posible que se desarrolle una amplia área de baja presión Sobre el suroeste del Mar Caribe Con probabilidad de desarrollo ciclónico de un 40% en los próximos 7 días Entonces, debido a que las lluvias que van a caer y están previstas en las próximas 24 a 48 horas Siguen vigentes los niveles de alerta y aviso meteorológico Así que tengan en cuenta ahí las personas Y porque estemos anunciando agua no se descuide Pues la temperatura va a estar entre 23 y 34 grados Celsius Señores, hay que decir la mala noticia temprano y hay que hablar las cosas a punto Águila ¿Qué pasó? Vamos a ponernos para esto, señores Ya estamos nuevamente y yo no sé con qué brujo le echó una maldición al Liceo Porque hay que dirarlo así Porque no hemos tenido una temporada buena en mucho tiempo Señores, el 2021 estamos que no ganamos una corona Y es que justamente estamos permeando lo que es el sótano 2 a 7 ¿Cómo se siente? Está allá abajo No, imagínese, yo tengo hasta la casa hecha como equipo ahí Y eso es normal Uno duerme ahí como hacen los norteamericanos que viven en el basement Así es que estamos nosotros en el sótano Y parece que el techo es de Texas esta temporada Porque es rojito que está nada más Los leones del escogido están allá La mata ha sido removida ya que las aguas han querido mudarse en el sótano como tú comentabas Pero no botan la llave No, no, ya la removí en la mata Tengo entendido que nuestro próximo dirigente será Yadier Molina Ah Sí, futuro salón de la fama Uno de los mejores catchers que han pasado por las grandes ligas Hasta que no saquen todo eso Pelotero malo que tenemos ahí Los peloteros viejos Tienen que poner gente nueva Porque no es softball, estamos jugando baseball ¿No entiendes? Ahí No, no, es la realidad No, no, el caster tiene razón Y es lo que hemos hablado Hay personas que se instalan en una posición Y no quieren soltar eso No entienden que ya la edad llega O sea, el tiempo llega Y nosotros tenemos que Nada personal Ser conscientes Exactamente Nada personal Soy aguilucho Desde que tengo uso de razón Pero al dirigente Al nuevo dirigente Yadier Molina Que tome Carta sobre el asunto ¿Verdad? Ya empecemos a A sacar esos peloteros Que son de alta data Que utilicemoslo para Hacer los coos de bateo Coos de picheo Exacto Corristas Lo que sea Pero vamos Corristas Sí, vamos a subir muchachos jóvenes Triple A Hay que hacer algo, hermano Hay que hacer algo, señores Porque no estamos bien como franquistas Usted sabe que las Águilas Es el mejor equipo de República Dominicana Y tenemos que estar dando competencia Estamos pasando vergüenza Ahora mismo Estamos pasando vergüenza Lo siento por decirte que no es cierto No es el mejor equipo Le picó, le picó Mejor equipo en la historia Es el Licei Y después viene las Águilas Bueno, según la tabla que hizo Es el escogidor ahora mismo Pero vamos a ver Cómo desarrolla Y entonces ¿Cómo vamos con la noticia, Cáster? Bueno No, digamos ustedes Cómo van Porque yo vi una vaina En la Constitución Que no entiendo Exactamente Exactamente Traje yo también aquí La Constitución De la República del 2015 ¿Cuál es el lío que hay ahora? Ellos cambiaron ¿Verdad? El señor El nuestro El senador nuestro ¿Cuál senador nuestro? El de aquí de La Vega El senador del Senado ¿Qué pasó? Se emocionó Fue el único que hizo campaña Como que ganaran las Águilas Porque sabemos que cuando las Águilas ganan Algo, tú sabes El señor hizo una campaña montada Allá en el Senado Y la Constitución Lo presentó como con cuatro candados Esa es la virtud Pero yo estuve Analizando Porque él subió Los diez Artículos Exactamente Que ellos cambiaron Que si los ponemos a leer Han cambiado unos cuantos Hay muchos interesantes Máximo Sí, para poner en contexto A las personas A unos días De que la Constitución Dominicana Vaya a cumplir Sus 180 años de edad Fue proclamada ayer La versión número 40 Que a diferencia De muchas modificaciones Anteriores Se hicieron para habilitar La reelección De quien en su momento Era el presidente En esta se puso Un candado Entre comillas Para que ningún otro presidente En el futuro Se pueda reelegir Más allá de un segundo periodo Para simbolizar De manera muy extraña Esa historia De poner un candado Y botar la llave Un grupo de senadores Del PRM Y aliados Fueron al malecón A botar unas llaves Al Mar Caribe Daba un poquito De vergüenza ajena Diría la generación Z Sin embargo En la ceremonia Habló el presidente Ante su gente Porque los legisladores De la oposición Ni siquiera fueron Como bien tú decías Jorge Se modificaron 10 artículos Que es el 81 El 166 167 169 171 178 179 209 268 Y 254 Y no No son números De la lotería Sino son Los 10 artículos Que vienen Que tienen que ver Con una de cuatro cosas Primero Unificar las elecciones Como habíamos dicho Anteriormente Reducir la cantidad De diputados Reforzar La independencia Política Del Procurador General De la República Y el famoso Candado Pero déjame decirte Que ahí Ese asunto De la unificación De las elecciones No entrará en vigencia Hasta el 2032 Justamente Había gente Que ya estaba haciendo Una especie de ¿Cómo que le decimos aquí? Cocote Con eso Y es que Estos Estos efectos No se van a sentir Hasta el 2032 Y es que Además de decir Que tenemos Y estoy resaltando Uno de los artículos Que es el 268 Además de decir Que tenemos Un gobierno Civil Republicano Democrático Y representativo Ahora dirá Que ninguna Modificación Futura La constitución Podrá cambiar Absolutamente Nada En el artículo 124 Que es el que dice Que los presidentes Podrán ejercer Dos periodos consecutivos Y nunca Jamás A esto se le llama O se le conoce Como cláusula Pétrea Porque simplemente No permite Modificación Anteriormente Yo estaba Analizando en casa Y me gustaría Que el licenciado Si esté escuchando José Ángeles Ulerio Este con nosotros Para que nos ayude A identificar esto Ya que yo leyendo La constitución De la república Del 2015 Me di cuenta Que ellos Modificaron El artículo También 278 Máximo No sé si lo mencionaste Y algo interesante Yo pensaba Que nos habían engañado Porque justamente Ese artículo Anula La verdad El El 272 Y me gustaría Ponerlo en contexto Verdad Leyendo Lo que ellos Anularon Por eso es Que usted ve Que hay personas Que dicen Esta nueva constitución Es Ilegal Inconstitucional ¿Por qué? Porque no hicieron Un referéndum Pero cuando tú lees La constitución Del 2015 Te dice exactamente En uno de esos Párrafos modificados Que ya O sea El artículo 272 No impide Esta nueva Constitución Pero Mire cuál es El 272 Yo lo voy a leer Ahora mismo Un poquito rapidito Ya que estamos En el aire ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira lo que dice Referéndum Aprobatorio Cuando la reforma Verse sobre derechos Garantías fundamentales Y deberes El ordenamiento Territorial Y municipal El régimen De nacionalidad Ciudadanía Y extranjería El régimen El régimen De la moneda Y sobre los procedimientos De reformas Instituidos En esta constitución Requerirá De la ratificación De la mayoría De los ciudadanos Y ciudadanas Con derecho electoral En referéndum Convocado 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 Al efecto Por la junta Central Electoral Una vez Votada Y aprobada Por la asamblea Nacional Revisora Sigo Párrafo 1 La junta Central Electoral Someterá A referéndum Las reformas Dentro De los 65 días En su recepción Formal Dos Que esto Es lo preocupante Dicen La aprobación De las reformas A la constitución Por vía De referéndum Requiere de más De la mitad De los votos De los sufragantes Y que el número De estos Exceda Del 30% Del total De los ciudadanos Y ciudadanas Que integran El registro Electoral Sumando los votantes Que se expresen Por sí O por no Dándonos Entender aquí El concepto O sea Esto De que se tenía Que hacer Un referéndum Para cualquier Modificación De la ley De la constitución Respecto a territorios Respecto a municipales A todo esto Queda nulo O sea Ya no hay que hacer Referéndum Con la población No hay que Exactamente Prácticamente Una dictadura Media silenciosa Pero cuando tú Vas a la constitución Del 2015 La misma Constitución Del 2015 Dice que también Está nulo O sea Esto lo han Intentado Meter O lo metieron Lo que pasa Fue que nosotros No lo leímos Desde el 2015 O sea Usted y yo No tenemos Derecho A quejarnos A decir Absolutamente Nada Por las modificaciones 07 07 Que no dejaba No dejaba Si el presidente Podía nombrar El sustituto De un funcionario Electo Por votos Que dejar el puesto Vacante Por equio Por ye Eso fue lo que pasó Aquí en la vega Porque Kelvin Cruz Fue nombrado Fue nombrado ministro De deportes Y la vicealcaldesa La renunciaron Y si Es como lo digo Entonces Ni cortos Ni perezosos Los legisladores Metieron A último minuto Una modificación Al artículo 274 Que estabas mencionando De la constitución Que ahora dirá Que en caso De un vacío En la línea sucesoral De las autoridades De los municipios La ley dirá Cuál será el mecanismo De reemplazo O sea Que la ley Número 76 Guión 07 Vuelve a ser válida Y ahí dice Que el presidente Del consejo municipal Tiene la potestad De pedirle Al presidente De la república Que nombre Un reemplazo Y eso abre Un problema ¿Y por qué digo Un problema? Por lo siguiente Entonces vamos a ver Que para las elecciones Van a presentarse Fórmulas Que en cualquier momento El presidente diga Bueno este yo me lo llevo Lo voy a dejar aquí Para que se postule Para que gane Como fue lo que pasó Con Kelvin E inmediatamente Se lo lleve Y le quede al presidente Entonces designar Como si fuera Una especie De diputado Senador ¿Quién ocuparía ese curul? Entonces Un problemazo Significa eso Para lo que es Primero la hegemonía De los pueblos A nivel de los municipios Y segundo Para un mismo golpe En la democracia ¿Qué usted cree ahí Cáster? No El presidente no puede El presidente del senado Dijo Que el presidente No puede Decir Quien va a ser El alcalde Si no toca No toca Porque ninguna ley Es retroactiva Exacto O sea No toca ahora No toca ahora Pero para el futuro Es peligroso esto Claro Claro Sí porque como quiera ellos Para salirse con la suya De alguna manera u otra Para la próxima Ellos hacen esa vuelta mejor Porque esta le salió mal Claro Porque estábamos despiertos ¿No? Exacto Entonces ahora yo Según vi que El señor de la junta central Dijo algo de amparo Ay, 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 ay Déjame ver lo que dice El presidente de la junta central Román Liranzo Informó que se encuentra Evaluando la solicitud Presentada por el partido Opción Democrática La cual propone La celebración De nuevas elecciones Municipales en La Vega O sea, ya se está Se está viendo eso A ver si se van a hacer Las elecciones Pero además dice Que la junta recibió Otra instancia Que solicita El retorno de custodio Argumentando lo siguiente Que presiones políticas Motivaron su renuncia Sin embargo El presidente de la junta No especificó Si unificará Ambas solicitudes En un único proceso ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué vaina? Dime, explícame Yo no entiendo Estoy confuso Yo no había visto Ninguna Bueno, y lo digo yo En persona No había visto Ninguna petición A manera de que Se hiciera una proclamación De que se retornase Esa mujer Por lo que Ojalá Ojalá que vuelva Esto es sin negligencia Del gobierno De las leyes De la justicia República Dominicana O del desgobierno Que tenemos Porque debieron pensar Antes ¿Qué iban a hacer? De nombrar a este señor A otro ministerio No, es que Como bien decía el Cáster Esta vuelta Estaba armado De que el Cáster O de que la Vega Lo cogiera Suavecito Y no Hubiera sectores Ni hubiese una prensa Que estuviese atento A lo que fue Esta estafa Que sufrimos Y desgraciadamente Vemos que Como a ellos Se les salió De la mano Este asunto Porque esto Llevamos ya tiempo Peleándolo Incluso Ya tiene que estar Pasando el tiempo Vigente que tiene El señor Joel Martínez En esa posición Que se encuentra ahí Que está haciendo Un buen trabajo Pero tiene límite De tiempo esto Entonces Lo que vemos Que está sucediendo Es que Primero se va A legitimizar Este tipo De prácticas Que es lo peligroso Porque ya está aprobado Constitucionalmente Y segundo Se va A En el caso de la Vega Vemos que están intentando Mediante Una acción Que no vi Ningún grupo Pronunciarse Que era que volviera Amparo Sino de que La acción que yo vi Por la que muchos grupos Se pronunciaron Y la oposición Se unificó Fuera para que Hubiera elecciones Y yo creo que Esto de Amparo Obedece a lo siguiente Y es Para abrir La posibilidad De que alguien De que no está En ese escaño Entiéndase Un partido De la oposición Pueda tener La oportunidad De estar ahí Ellos prefieren Tener a alguien Que pueda ser Más maleable Porque Vamos a ser sinceros Ella capituló Frente a la presión Si no No hubiese Renunciado Entonces ¿Qué nos está indicando Eso? Fácil De que Ella Puede ser mucho Más llevadera Que alguien de la oposición Que ocupe Se dieran Las elecciones Y Segundo A mi entender Ahora mismo Tenemos Muy poco tiempo Tanto en forma Del PRM Y de la oposición Para hablar De candidatos Que puedan Tener un perfil Que se puedan elegir Claro Cuando hay papeletas Se mata al menudo Pero Tiene muy poco tiempo El PRM Yo apoyaría Que se haga Nuevamente Las elecciones Pero Que cada partido Pague Los gastos Porque supuestamente Estamos en autoridad Es algo Que no le agrada ¿Verdad? A los partidos Que están en contra O que van en contra Del gobierno Que necesitan Estas elecciones Nuevamente Pero sabemos Que quizás Algunos Uno hablando Aquí Analizando la situación Algunos quizás Quieren que se formen Nuevamente Las elecciones Pero no No para ganar No para ganar Sino por el buen Pedazo de bizcocho Que tocaría Si se vuelven A realizar Esas elecciones ¿Caster? Pero es que No tenemos candidatos Lo mejor Es que hagan Que Amparo vuelva Tú vas a ver Pero se tendría Que analizar Quienes Según informan Fue quien Presionaron Para que ella renunciara Los mismos Los mismos Regidores De ahí Pero entonces Ella no va a querer Volver al nido De enemigos Que tiene Ellos hay forma Ellos prefieren Gobernar con alguien Que ellos puedan llevar Aunque no sea Del mismo partido Que simplemente Gobernar con alguien Que no pertenezca Para nada A la organización Política Vamos a formar Las elecciones Llevar a Olerio Para allá Es Olerio Tranquilo Estos vivos Versionando Que se motive Que se motive Que necesitamos gente Preparada ahí ¿Entiendes? Sí Pero Las elecciones No pueden ser tan rápidas No pueden ser tan rápidas No, no, no ¿Y cómo? ¿Y si la hacen ahora Para diciendo? ¿Qué banquete? Bueno Tienen que elegir Tienen que hacer algo Para el año que viene Ya al principio Porque Ya este Alcalde interino No va a poder hacer nada Supuestamente No va a poder hacer nada Como cambio Y cosas Como cambios y cosas Y no se le puede Presupuesto No puede manejar Presupuesto Ni nada de eso Ni hacer órdenes Ni nada Ni aprobar contratos Ni ninguna de esas cosas Claro Muchos dirán Ah, pero fue aprobado Sí, pero ninguna de esas leyes Son retroactivas A él no le toca Para ti digamos Que yo apruebo una cosa Hoy Que las cosas que se aprueben Hoy apliquen Para lo que sucedió ayer Entonces ¿Qué sucede con esto? ¿De qué hay que buscar solución? Porque como bien dice el Cáster Hay muchos problemas Que pueden agravarse Problemas que de por sí Ya están bastante incómodos Como es la basura Renovación de ciertos contratos Momentos para los que tienen que hacer Ese contrato nuevo Como es el carnaval Que como bien dice el Cáster Ya viene Está a la vuelta de la esquina Entonces Cositas, ¿no? Cositas No vamos para las internacionales Cáster ¿O nos quedamos aquí? No, no podemos ir Para las internacionales Vámonos de una vez Para los Estados Unidos RUM RUM 62% Oh my God Sobre el 30% De Kamala ¿Qué te digo, mijo? Ya está hablado ¿Tú sabes qué dijo Bill Jones En su apoyo a Kamala? Que ella apoya El aborto Hasta el nacimiento Del niño O sea, públicamente Lo dijo Mira Públicamente Hay un detallito Que pasa con esto El Partido Demócrata Es el partido que tiene Es el que está representando Kamala Es el partido que tiene más acceso Primero a fondos Porque tiene mucho dinero Segundo Es el partido que tiene más Está más encamado Con lo que tiene que ver Este sector de Hollywood Este sector de las disqueras Y este sector de la música También Entonces ¿Qué sucede con esto? Es que Eso se traduce En un apoyo Que le da siempre a estas figuras Vemos nuevamente Un reflejo De lo que sucedió En el 2016 Porque Estrella de cine Que tú veías En ese año Que tú conocías Estrella que estaba Apoyando A la que era Hillary Clinton En ese momento Lo mismo está pasando ahora Porque son personas Que se alinean Con este tipo De filosofía Que tiene el Partido Demócrata Sin embargo Una cosa que tenemos que ver Es que El pueblo Especialmente Estamos hablando Del pueblo norteamericano Ha sabido despertar Porque se ha sentido Muy incómodo Como está la situación Tú tienes crisis de inmigrantes La gasolina más cara Que en años Ellos habían estado pagados Una inflación terrible Y no solamente Una inflación Al hecho Al tú tener que comprar Sino incluso La renta y demás Ya se están haciendo Insostenibles Una inmigración Desbordada Una inmigración Irregularizada La cual está desbordada Porque La inmigración Es buena para todos los países Cuando la persona Entra con un estatus regular Pero cuando entran Ilegales Por así decirlo Que es irregular Es muy difícil El asunto Del tren de Aragua Que está permeando Muchas calles Que tiene a la gente Eso está caliente Ya Aburrida Ya soltaron el tema De los gatos ¿No? Y los haitianos Pero esto del tren De Aragua Tiene bastante tensa Las personas Y a lo mejor Nada más se dice Entonces ¿Qué sucede? Estos son Un caldo Para que propuestas Como la del presidente Donald Trump Cuelen Cuelen Perdón Y calen Dentro de lo que es Este tejido social Norteamericano También De que él ha hablado Mira voy a resolver El tema de Ucrania Voy a resolver El tema De China Y Como todos sabemos Estados Unidos Está gastando Trillones Porque billones Le queda corto De dólares En vez de estar Destinados al pueblo Norteamericano Lo está destinando A estos frentes de guerra Claro Le está sacando Mucho beneficio A esto también Pero que sucede En este sentido De que al Prometer eso Hay muchos norteamericanos Que ven Lo que se gasta ahí Versus Lo que se gasta Cuando Estados Unidos Tiene crisis ambientales Y dice No Este es el presidente Que me gusta Lo que está haciendo Por ejemplo ¿Sabes cuánto Se le dieron A muchos norteamericanos Por la crisis Que se vivió En Tampa Y en Florida A ellos Apenas se le dieron Según el FEMA Personas con casas Destrozadas Apenas se le dieron 682 dólares Mira Intenta hacer Lo que tú puedas Con eso Gente que se quedaron Homeless Que se quedaron Sin casa Y se quedaron Prácticamente Varadas en la calle Así que el panorama Político Indica de que Al menos de que Le hagan otro atentado Al presidente Trump Al futuro Presidente Trump Dios lo libre Este caballero Sigue cogiendo Una fuerza Bastante Equiparable Indiscutiblemente Donald Trump Va a ser presidente Al menos que suceda Algún milagro Para ellos Que no creo y entienden Pero algo que si Nos puede interesar Ideas Que nos pueden interesar Seguimos en las Internacionales Y dice acá Que Panamá Panamá multará Desde mil a cinco mil dólares A migrantes Que entren Irregularmente O sea Todos los gobiernos A nivel global Tienen una acción En contra de la Inmigración Ilegal Ahora mismo Hay Cientos de miles De personas Caminando Todo lo que es El Darian Para llegar a las Fronteras de Estados Unidos Otra vez O sea La gente se sigue Arriesgando Sigue arriesgando Su vida Muchos por la inseguridad Incluso en México México está pasando Muchísimas cosas Con el Terrorismo Y demás Y esas Personas están Prefiriendo Irse Arriesgar Su vida Cruzando Ese río Entre México Y Estados Unidos La zona sur De Estados Unidos Para lograr Entrar A esta tierra Americana Que dicen que es El sueño americano Pero ahora mismo Como tú explicabas Es una pesadilla Es una pesadilla Americana Pero nosotros Los dominicanos Podemos hacer lo mismo Que Panamá ¿Qué dice Caster? Podemos ponerla Una multica Buena Sí Aquí Sí Deberíamos Una multica De mil dólares A cinco mil Al cliente regular Y no la tienen ya Ellos tienen que pagar Lo que no están Contrabandeando Hay una persona Que incluso Vamos a darle Un poquito de luz Una persona Que se llama Lucy Que hizo el día Que hizo el día De ayer Antes de ayer Una manifestación En contra De los dominicanos En Estados Unidos Esta persona Parece que es Dice aquí Siguen difamándonos Los fundadores De las ONG Localizada en RD O sea La misma ONG Que nosotros financiamos Con nuestros impuestos Le están pagando A personas En diferentes partes Del mundo Para que nos sigan Difamando Y esta persona Hizo Una manifestación Pero se levantó Un grupo de patriotas También Tuvo que llegar A la policía A ese lugar Y hacer un cordón Porque se iba Eso fue en el exterior Exactamente En Estados Unidos Mira Lo que tú tienes Es en ese caso Recuerda cuando El presidente Creo que tuvo Una participación En una universidad Que incluso Hay personas Que son pagadas Para que vayan A estos sitios A incidentar Es que en el exterior Hay muchos Think tanks Hay muchos Grupos De personas Que Intelectualmente Están opuestos A la República Dominicana Y pagan mucho dinero Para que simplemente Estas personas Vayan y declamen A la República Dominicana Como que fuéramos Racistas y xenófobos Y de hecho Hay muchos Políticos haitianos Que primero Buscan apoyo Aquí en la República Dominicana Vendiendo villas Y castillas E inmediatamente Coge un poquito De fuerza Vuelven a su país E inmediatamente Después de eso Salen al exterior A hablar en contra De la República Dominicana Porque allá se percibe Mucho más dinero Un ejemplo de esto Es Dominique Dupuy Que está haciendo Lo mismo De su parte Porque ella Consigue una educación En el exterior Conecta con estos Círculos Y sale rentable Para muchos políticos Uno de estos También es Jovenel Mois Hablar mal De la República Dominicana Porque literalmente Son pagados Para eso Pero uno Que quiso hablar A favor Del candidato Trump Pero se le Cayó la vuelta Fue el querido Ciudadano Karim Que nunca deja De hacerle las uñas El príncipe Karim Mira la valla Que él puso De Trump En el puente Juan Bosch De lado a lado Sin permiso Ni nada Según él Según él Dijo que tenía permiso Incluso por el Twitter Dijo que va a demandar Al pueblo de Paliza Le echó la cuave Inmediatamente con él Y Paliza respondió Raudo y Veloz El domingo Ayer en la mañana Que chequee bien Sus papeles Una cosa así Paliza Ahora que se esté esperando Revise bien Antes de hablar Sí, sí Pero ahí está Mira la valla Ya la retiraron Pero tenía un impacto fuerte Porque es una calle Muy transitada Del país Yo creo y entiendo Que sería muy positivo Si Donald Trump gana ¿Por qué? Sí, sí Él está de acuerdo Con regularizar Las inmigraciones No se mete En asuntos De inmigración De los países Y creo que nos Ayudaría bastante A los dominicanos Mira Esa noticia Que Vemos arriba Ese moreno lindo Que se está sonriendo Ahí Escucha Escucha Pon ese audio Por favor Pon ese audio Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí ¿Y si lo van a llevar Santiago? ¿Cuánto cuesta? 15 mil 15 mil ¿Ya a la capital? A la capital Tú sabes Lo lleven Para Navarrete O Santiago Después Lo paguen Más barato Pero ahora Cuando lo están Repatriando Para ti No cobra No No cobra No cobra No Aunque quieran Darle dinero No Sí No Tú sabes Cuando Cuando la guaya Están solas No caminan Con Con los jefes Grandes Lo agarran Por ahí Entonces Cuando llega Un riconcito Cobra Dos millos Dos millos Lo suelten ¿Entiendes cuál es el problema De este país? ¿Tú entiendes? Oye El se iba El ciudadano Que está montado En el vehículo Le iba a hacer El favor Le hice Le iba a preguntar Su nombre Para hice Y él se emocionó Y siguió hablando Sí Oye O sea Es el mismo dominicano La guardia dominicana Que está destruyendo Este país Que no Que son las personas Que tienen el macuteo Cogiendo los chelitos Mira Una noticia Muy importante Aquí Caster No sé si la tienes por ahí Un ciudadano Llamado Dani de León Que hizo este tweet Muy interesante Treinta y seis millones En alquiler Y encima Lo mandó a remodelar Dice que el señor Bartolomé Pujals Oye Alquiló Alquiló Un local En Zambil Por treinta y seis millones De pesos Presuntamente Presuntamente Y alegadamente Y alegadamente Dice No porque aquí está El caballero Tuitió hasta la imagen Del contrato Eso es algo Que tiene que tomarse Con Un poquito de sal Tiene que ser ahí Hay que chequear Los papeles Como dice Paliza Hay que chequear Los papeles Mijo Que evitar la demanda Que mucha gente Que se pone alegre Con estos asuntos Se pone como Karim los sábados Que está hablando De mandar al pobre Paliza Yo creo que no llega A materializarse Pero Es algo curioso Porque si el caballero Y refiriéndolo A la noticia de ahorita Si es verdad Que él pagó Todos los impuestos Y los demás asuntos Sobre el caballero Y para ponerlos ahí Hay que ver Bajo qué Ordenes O bajo qué O amparado En qué Era que Procedieron a desmontar Esa valla Las demandas Están a ley del día Como dicen por ahí Lo que está A la ley del día Señores Es que Vamos a tener Dentro de poco Vamos a empezar Una nueva Gesta En este caso Quien Va a dos dominicanos Cuya vida va a cambiar Quien es Miriam Germán Y quien sea Que la sustituya Porque Si bien recordamos La procuradora Hizo un compromiso Con el presidente De quedarse en el puesto Hasta que tuviera listo El nuevo mecanismo Para elegir A su sustituto Así que Se supone Que ahora debería Iniciar este proceso Ahora que el procurador Se elegirá De la siguiente manera En la que el presidente Va a proponer Un candidato Y este deberá De ser aprobado Por el consejo nacional De la magistratura Que es el mismo grupo Que elige a los jueces De las altas cortes El consejo nacional De la magistratura En el que hay jueces Y se le da algo De participación A la oposición O sea que Se supone ahora Según Lo que dice La constitución De que hay chance Para cualquier objeción A la propuesta De presidente Que sabemos todos Que no va a ser así Pero Viene ahora Ese nuevo capítulo En lo que va a ser La sucesión Del que sería Un nuevo Procurador De la república Lo cual está Llamando poderosamente La atención En este sentido Ustedes vieron Que Gonzalo Declinó Estar en el PLD En el Las elecciones Que tuvieron En el PLD Claro que sí En el comité En el comité Sí ¿Por qué Él hizo eso? Él no seguía Las líneas Que se le había dado De cierta persona Que estaba arriba Y curiosamente Danilo se religió Como presidente Del PLD Y Johnny Pujols Va a ser El secretario general Porque ayer Se estaban Llevando Estas Elecciones De lo que Va a ser Esta cúpula De este partido De lo que es El comité central Del partido De la liberación Dominicana Y El único Candidato Que con el que Competía Fue Francisco Domínguez Brito Quien obtuvo Un 32.67 Por ciento De los votos Estamos viendo Estamos viendo De que Desgraciadamente Se queda igual La cúpula Del partido De la liberación Dominicana Y era mi entender Sin nada personal Con el Actual presidente Del PLD De que es momento De que Estos Puestos Se le dé a personas Que tengan ideas Frescas Y sobre todo El partido De la liberación Dominicana Que ahora mismo Está en Diálisis Pudiéramos decir Necesita De ideas Frescas Claro En este caso Hay que verlo Bueno Que estén permeadas Por la experiencia Pero necesitamos Ideas Frescas Y necesitamos Apoyo Porque hay que Primero Ganar La confianza Del pueblo Dominicano En el PLD Que fue atacada Duramente Y segundo Que tiene un trabajo Muy fuerte Encima en esto Mira Esa experiencia Debió quedarse Detrás del telón Porque es como Tú dices El país No confía En el partido De la liberación Dominicana Lamentable el caso Y hay algo Que yo estuve Analizando De 1300 votos Conforme Estuve leyendo Danilo sacó 800 y tantos Y Brito 400 y tantos Que si no se unen Quiere decir Que una tercera parte De esos líderes No está de acuerdo Totalmente con Danilo Y puede ser Que nuevamente Se divide el PLD Es que Mientras Danilo Este ahí El PLD No va para parte Es como Como Máximo dijo Es una diálisis Que están viviendo El PLD Eso está Danilo Lo que le está Haciendo daño Exactamente Él va a desaparecer El partido Él lo va a desaparecer Si sigue ahí Él tiene que Ponerse a un lado Darle paso A otra gente O por lo menos Que anda evocando Inmunidad No y que por lo menos No eso ni siquiera Lo que le cae Como quiera Y es que Miren Tiene reservadas De por sí Posiciones de manera Vitalicia El expresidente Danilo Menina Los ex vicepresidentes Margarita Cedeño Jaime Damir Fernández Los ex secretarios Generales Charlien Mariotti Lidio Cadet El ex candidato presidencial Abel Martínez Y el expresidente Del PLD Temistocles Montaz También Gutiérrez Félix Que es declarado Miembro Ad vitam Del comité Del partido Sin embargo Esta distinción Le tocaba también A Gonzalo Castillo Perdón Pero él Lo declinó Lo declinó Para apartarse Por recomendaciones En la cual Él tenía que atender El proceso judicial En su contra Que usted Se ha declarado Vitalicio o no O sea presidente o no No lo exente De que sea Perseguido O sea si Lo dictamina La ley Y es que Como bien llevaba Es el momento En el que Este partido Que es un partido Que salió muy Muy vapuleado Muy golpeado En las elecciones Pasadas Necesita Pelear Fuertemente Y ellos tienen La capacidad Y tienen todas Las intenciones Pero necesitan Pelear fuertemente Para mantenerse Porque como bien Usted dice Puede desaparecer O puede simplemente Cosas como sucedieron Con Amarante Varet Muchas personas Que tenían Pretensiones De la presidencia Apartarse de sus filas Y el partido No está en la posición De Seguir Seguirse dividiendo En células Porque eso Lo va a agotar Una frase Muy popular Que lamentable El caso Le ha hecho daño A los dominicanos Creada por el Excelentísimo Expresidente Hipólito Mejía Es que los Los presidentes No se tocan Caster ¿Quién dijo Que no se tocan? Y Hipólito Mejía Dijo esa frase ¿Y qué pasó Con Salvador López Blanco? Exactamente ¿Qué pasó? Escucha Vamos para la historia Vamos para la historia Se me fue ching Vemos que está En una edad avanzada Y viendo lo que está Pasando en Latinoamérica Con los expresidentes Quizás es lo que Está evitando El expresidente Peruano Alejandro Toledo Fue condenado A 20 años Y 6 meses De cárcel Por corrupción Pero también Al expresidente Evo Morales Le dejaron caer Una lluvia De balas El día de ayer Que iba camino A un A un programa 14 disparos Tiraron Exactamente A caliente Evo Morales Entonces Parece que ya Esos países Están entendiendo Y no se están llevando De la frase De Hipólito Mejía Que al expresidente No se le toca la mano Y se le toca Esa gente No tiene que ver Con esa Eso Hipólito Hablando de la que Pica el pollo Chacho Eso Hipólito Siendo Hipólito Danilo No lo han cogido Es porque Lo están Lo están frenando Todas esas informaciones Pero cuando los americanos Decidan Páquete No lo llevamos Porque no lo llevamos Hablando de los americanos Mira quien llegó Dios mío Dile la bienvenida Al licenciado José Ángeles Ulerio Muy buenos días José Ángeles Como se encuentra usted Un fin de semana movido Con muchas informaciones Y se Intenta concluir Y legitimizar Los asaltos a la democracia Que suceden con lo de la vega Pero bueno Vamos a ver que usted nos tiene Como está Licenciado Muy buenos días Para este formidable equipo Jorge Máximo Caster Los chicos de los controles En este El matutino De la región norte El Caster Show Que se transmite Mediante el 91.5 FM Natura La nata del Cibao En el Caster Studio Bueno El tema que ustedes tenían A su momento Yo difiero Muchas cosas De lo que ustedes dicen ¿Cómo que? ¿Cómo que? Explícate 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 El PLD Aunque Se haya reelegido Danilo Medina Incluso Él dijo hace meses Que no iba Sí, es cierto Que no iba Y fue un pedimento De las bases Del partido Y recordemos Que quienes votan ahí Es el Comité Central La organización Del PLD Está estructurada De la siguiente forma Comité Central Que son mil y tantos Personas El Comité Político Que creo que son Menos de 50 Y está La dirigencia Que está compuesta Por el presidente Del partido Y el secretario general Estas votaciones Porque el domingo pasado No este que pasó ayer Sino el anterior Fue la del Comité Central Esta persona Era la que iban a votar Por estas autoridades Del Comité Político Presidente del partido Y El secretario general El día de ayer ¿Qué pasa? Hace meses Danilo Medina Y Charlie Mariotti Quienes eran salientes Dijeron que no iban Y fue un pedimento De los dirigentes políticos Del PLD De que Danilo se religiera Porque ellos entienden Que Danilo Es la figura Principal Para Tal vez Sacar La mayoría De esas bases Del PLD De ese desencanto Que han tenido De ese letargo Tan fuerte ¿Entienden? Es una figura Que entiende La organización política Que es la Principal figura Política Actualmente Dentro de ese partido Yo no lo veo Descabellado En virtud De que No hay una figura Del peso Y la talla De Danilo Medina Dentro de ese partido Porque es El único Ex presidente Con dos periodos Incluso ahí Que Hay muchas personas En el país Completo Que le deben Muchos favores A ese ex presidente Entonces Esos son estrategias No Hablando la verdad Le estoy dando Datos Específicos De actividades Políticas Sin tapujos Como tiene que ser Sin tapujos Porque aquí Hay muchas personas Que nos están Escuchando Que no han militado En ningún partido Político Que no entienden A veces El panorama Las estrategias Los momentos O el momentum Actual A nivel estratégico La política Es como un juego De ajedrez Tú haces un movimiento Pero está pensado Para tres más Delante Y pensando también En la contraparte Lo que te va a venir De esa jugada Entonces Por eso es que El mismo PLD Le pide a Danilo Medina Que se reelija Porque entienden Que es la persona Con mayor peso Político Que ellos tienen El activo político Más grande Que ellos tienen Es Danilo Medina ¿Qué pasa? O sea, yo sí veo Una renovación Ahora mismo Sí veo una renovación Porque quien Quien fue Escogido Como Secretario general Que es Johnny Pujols Johnny Pujols Este binomio ¿No? Danilo Pujols Es una persona joven Que viene de abajo En ese partido político Con ideas Muy innovadoras A mí me hubiese gustado Más Iván Lorenzo Porque Iván Lorenzo Es un político Más aguerrido Más aguerrido El ex senador El ex senador Iván Lorenzo O la provincia Pedernales Creo que es O era O Gismaní Es la línea fronteriza El asunto es que A mí me hubiese gustado Ver más A esa figura Pero La democracia Dijo que Gana Johnny Pujols Entonces Entonces Vemos como Las bases del partido Están buscando Esa renovación Esa Esas ideas nuevas A las que ustedes Estaban haciendo mención Yo creo que están representadas En ese joven En ese joven Político Que tienen unas ideas nuevas Aunque Si ustedes ven el perfil De Johnny Pujols Y Iván Lorenzo Usted lo pone en contraposición Que fue el que quedó En segundo lugar Iván Lorenzo Son dos perfiles Muy diferentes De políticos Iván Lorenzo Es un político Más aguerrido Más fuerte Más frontal Sí Más frontal Johnny Pujols Es más conciliador Más ecuánime Diplomático Y en un discurso Sí Un discurso más Ecuánime En ese sentido Esa diplomacia Puede obedecer A esa ecuanimidad Entonces Tal vez El El PLD Está buscando Ese equilibrio Discursivo Ese equilibrio Discursivo Porque Recordemos Que de aquí al 28 Hay un panorama Y un camino Que hay que trillar Bastante interesante Que se necesita Esa ecuanimidad Y ese equilibrio Yo entiendo Que las bases del PLD Se fueron más por ahí Por ese Por ese discurso Que por El asunto frontal Que representaría Iván Lorenzo Aunque a mí Me hubiese gustado Ver más A Iván Lorenzo Ahí voy Quizás es ignorancia De parte mía Como estamos diciendo Desde hace rato Queremos ideas Frescas Nuevas Yo creo que ahí Le falló Realmente Al comité Político Del Partido De la Liberación Dominicana En elegir Porque Ahora mismo Quien está Haciendo frente A todos los errores De este gobierno De este gobierno De estos funcionarios A él Recordemos que eso No es asunto Bueno Como es Un aspecto democrático Los votos Están ahí Y lamentablemente El comité central Eligió A Johnny Pujols Y es lo que Y es lo que Vengo diciendo Tal vez Lo que Las bases Del PLD Quieren Y necesitan En este momento Es ese Discurso Equilibrado Que representa Johnny Pujols En este momento Porque recordemos Como le dije Hay un camino De aquí al 28 Y si las fuerzas Políticas De oposición No despiertan No No es que no despierten Si no Si no entrelazan Un Un camino común Lamentablemente Será difícil Que se vuelvan a sentar Y se vuelvan a poner La ñoña Tenemos entonces Señores Que Continuaremos El próximo segmento De noticias Y comentarios Porque tenemos Muchas informaciones Que ahora que tenemos La nuece De nuestro querido José Ángeles Gulerios Vamos a discutir Pero lo haremos luego De este pequeño Corte comercial Ya no se mueve usted Del dial Y nos vemos En unos minutos Adelante estudios Natura 91.5 809 242 4000 E entérate de todas Las noticias De forma diferente Y refrescante Con la opinión experta De profesionales En la materia De 7 a 9 De la mañana El Castel Show Cultura Medio ambiente Política Salud mental E investigación Por natura 91.5 Y en las redes sociales En Caster Estudio En Caster Estudio En Caster Estudio